Lai, 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 numerao, numerao, viva la numeración, viva la numeración Quien ha visto pueblo libre, que no tenga información, que lo lleven todo el tiempo por un mismo callejón Cercenándole de paso la libertad de expresión, porque los que están arriba no escuchan su petición Sin consuelo, sin cariño, esa pobre población, para exponer los reclamos que los tienen por montón Para hablar claro y raspao vienen a Globovisión Lai, 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 lai Numerao, numerao, viva la numeración, son numerosos los casos que merecen atención Y aquí le abrimos las puertas, la ventana y el portón para que hagan sus denuncias y busquen la solución del desabastecimiento, de la hospitalización donde no hay ni una pomada, ni la gasa, ni algodón porque los billetes vuelan en esa repartición a todos los que se niegan los reales de la nación. Numerao, numerao, viva la numeración viva la numeración trece años palpitando con el mismo corazón del que siente, del que sufre en tan mala condición mientras crece el desempleo y baja la producción mientras sacan maletines y aumenta la corrupción mientras compran armamentos y esperan una invasión el ámpase de las suyas y no agarran al ladrón y si lo agarran lo sueltan y sigue la matazón usted lo vio y sigue viendo siempre por globovisión Numerao, numerao, viva la numeración por enumerar las cosas de esta cubanización por informar lo que pasa en cada pueblo o región nos viven amenazando con cerrarnos la estación por una cosa que llaman desestabilización pero mientras haya gente sufriendo la humillación de no tener quien escuche su palabra y su razón mientras hayan gobernantes sin cumplir su obligación todos los que aquí laboran y están al pie del cañón para seguir transmitiendo las cosas tal como son este es el canal del pueblo de la justa información pa'lante quien dijo miedo, pa'lante globovisión lottatitulado por Antarctica Films Argentina ¡Gracias!